hola qué tal amigos buenos días para los que no me conocen y son nuevos en el canal soy mauricio reyes para comentarles el día de hoy voy a hacer un blog sobre mi vida diaria lo que hago por lo regular bueno que ayer me la pasé dormido pero porque me sentía muy cansado me sentía no sé no me sentía con ganas de hacer nada y pues preferir descansar ayer pero hoy tengo unas tareas que hacer a lo mejor tengo clases no nos confirman nada de un maestro ya se ando despeinado me acabo de salir de bañar pero ahorita me peino me echo cremita y este también tengo programadas unas cosas que hacer porque ya para el día martes martes 20 y tantos de mayo tengo mi entrega mi entrega final sobre vivienda conceptual y también ahorita pues nada más desayuno son como las siete y media de la mañana me levanté temprano y arreglé mi cuarto y nada más ahorita pues me preparo de desayunar voy a desayunar algo leve para cuando mamá se levanta almorzamos juntos y ahorita nos vemos y 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 agarramos un poco de miel para ponerle más que ame eléctrico agarramos y le ponemos muy muy poca y en la vera así con esa que no se tire y que caiga la gota ahí está y luego lo vas a tapar y lo dejamos en su lugar y ahora sí rico de salud estamos peinados ya desayunamos ya de hecho ya tengo listas mis cosas que voy a usar ya ya encendí mi computadora de hecho este nada más me voy a programar que es lo que voy a hacer por el día tengo unas tres tareas dos tareas que hacer me programó lo que hago y lo más seguro que en la tarde si no tengo clases salga a entrenar a hacer ejercicio más que nada y pues es ir incluyendo lo que en el día que por lo regular pues va a ser estar trabajando terminar de corregir unos detalles que me corre que me corrigieron para mi entrega y o sea son como que cositas de mi día relacionados pues también en base a arquitectura y les voy a explicar más o menos mi proyecto que es lo que tengo en idea que es lo que tengo de ideas de mi proyecto este como se los voy a presentar a mis arquitectos y cómo los voy a desarrollar ahí en el día pues voy a estar haciendo unos clips unas tomas donde les voy a ir explicando lo que voy a hacer lo que tengo que corregir lo que voy a quitar lo que vaya siendo valga la redundancia así que ahorita nos vemos allá me corté el cabello ya en la semana tuve que salir hice unas cosas en el centro y aproveché pues para cortarme el cabello pero o sea si me gustó pero no sé como que me siento raro pero ya no aguantaba la verdad ya no aguantaba mi cabello largo porque si de hecho siempre se acostumbró a apurar mi corte es de arriba que traigo cabello el por lo regular traigo más cabello que por los costados y me corto el cabello por lo regular dos o tres semanas por máximo ya lleva dos meses el 18 cumplidos meses están en cuarentena 60 días aproximadamente y ya no aguantaba ya no aguantaba y así que él hizo mis papás aprovecho que voy al centro y me corto el cabello y ya me corté el cabello y hace como unos tres días de hecho me lo corté y pero no he salido de así que pues aquí en cámara pues preso un mismo corte de cabello me he tomado luchas como unas tres puntos así nada más no mucho porque pues no hay mucho que hacer pero si ya no aguantaba mi cabello bueno lo que voy a hacer el día de hoy van a ser dos cosas que son las que tengo más prioridad ahorita ya las tengo anotadas tengo que corregir mi proyecto de bueno en el nombre del proyecto se llama casa horizonte o proyecto horizonte este también tengo que plantear un concepto para una propuesta de humos de un museo de arte moderno y tengo que plantear también el concepto para poder desarrollar mi volumetría y entregar lo que me piden en si no 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 nos piden plantas nada más ahorita nos están pidiendo la conceptualización una volumetría con función y isométricos vistas en montea y una breve explicación sobre nuestro concepto y pues es ahorita son los dos que manden porque más me voy a enfocar el primero porque entregó mi proyecto ya el martes este martes no hace la fecha y el sábado 23 de mayo tengo que mandar mi proyecto sobre el museo de arte moderno este vídeo que sí ahorita nada más voy a enfocarme pues para trabajar para que me rinda mi tiempo y pueda hacer las otras cosas que tengo planeados hacer en el resto del día el resto del día porque ya quedé con unos amigos después de salir a rodar a entrenar y pues ahorita nos vemos seguimos continuando con el clip es día sábado ya sé este vídeo lo empecé el el día jueves lo empecé el día jueves pero pues tuve otras cosas que hacer revisiones tareas cosas que hacer aquí en la casa de hecho no hay que les había comentado que ya se han tenido no me había sentido bien este nada de qué preocuparse también pero si ahorita lograr el jueves y ese mismo jueves ayer viernes como que me sentía no sé me sentía raro estuve literal de encamado todo el día nada más me levanté a comer y me volví a acostar y pues grande fuego como que un día muy raro porque de hecho yo nunca me había estado acostando por todas las tardes pero yo siento que es porque estoy reponiendo las noches las noches que me estaba desvelando a lo menso pero pues ya ahorita ya en la tarde me levanté me puse a trabajar me subí con mi hermana a la otra planta estuvimos allá platicando escuchando música no nos pusimos a jugar un rato pero ya ahorita ya ya estoy terminando de detallar de hecho ya terminé de de hacer lo que tenía anotado y aquí pues ya nada más estoy detallando corrigiendo para empezar a hacer mis láminas y me falta hacer unas infografías nos dijeron que la entrega se post se pospone para para el día viernes viernes 29 ya no va a ser el martes qué padre no porque pues me da un poco más de tiempo eso lo tengo que terminar a más tardar el día lunes o domingo porque quiero hacer unos renders y pues me va a tardar bastante hago los renders para poderlo subir tengo que hacer un recorrido virtual para darle un plus a mi a mi proyecto todo eso se lo tenemos que enviar a lo tenemos que subir a la plataforma y ya los profes nos van a evaluar también eso es tengo que hacer unas láminas de otra materia bueno si está ahorita como que como ya es final de de parcial nos estamos enfocando pues a terminarlo a concluir todo y pues con esto de que nos tenemos que acostumbrar a la a la nueva plataforma que ya no es como que ir a la escuela pues y como que nos estamos adaptando apenas y pues y es un cambio como que muy radical pero si ya ahorita ya de trabajos extras ya no no tenemos de otro no tuve clases recuerdo no tuve clases de ese día que les mencioné el día jueves no tuve clases no he tenido clases nada más hoy en la tarde bueno en la tarde el día viernes en la tarde tuve bueno mis compañeros estudiaron revisión ahí los arkis nos dijeron que se posponía la fecha lo que tenemos que entregar la rúbrica de evaluación cambió y qué bueno que nos dieron más más tiempo porque esa misma rúbrica como que aumentó lo que nos pedían y pues no nos podemos dejar vamos bien yo siento que vamos bien de tiempo nos queda una semana esa semana para desarrollar láminas ya todo está mueblado ya está nada más me faltan hacer unos cuantos detalles de un par de horas y ya de ahí sacó imágenes para capturas y la sacó capturas para las infografías y lo demás ahorita nos vemos bueno amigos estoy aquí de nuevo sí sí yo amigo mauricio este bueno para informarles este ya me voy a acostar a dormir ya es un poco tarde es la 137 si la 137 llenados tenía que terminar de colocar unas texturas acomodaron las cositas de aquí y que más ahí sería todo lo que es lo que me faltaba sea pero me tengo que levantar temprano tengo que ir a recoger unas cosas aunque no visitar mi abuelita que hace una semana que no la visitó está un poco enferma pero la tengo que ir a visitar nada más salgo me cambio me pongo en pijama me lavo la boca y me va a costar ya nada más bueno mi cámara un poco desarreglada pero no es bueno es que nada más tengo mi colcha ahí tengo mi colcha que que no no la atendí vaya pero está atendida la cama la concha no la cama así y no me quedó todo eso lo que está ocupando y si este mañana para ustedes es un segundo un punto según para sí y este pero para mí son un par de horas y ya mañana terminó el vídeo ahora sí y este vídeo lo tienen el domingo con ustedes bueno ya 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 los dejo los dejo para que no esté no sé que me dirijo a mi casa en el carro este y pues es todo lo que he hecho en todo el día pues ahorita nada más ya son las 3 de la tarde me parece vamos a ir a vamos a comer ahí en la casa voy a terminar a hacer una tarea que se manda hoy y pues es todo lo que pues hago ahorita pues prácticamente lo que pues hago casi todos los días es estar trabajando en base a lo de la escuela disculpen que no me regreso a ver pero me voy manejando este sí pues me la paso haciendo las cosas de la escuela hago alguna otra cosa más que ayudar en la casa en algunas ocasiones y pues sería todo nos vemos en el siguiente vídeo cuídense y recuerden usar cubrebocas cuando salgan es muy muy importante cuidarnos yo aquí en el carro pues traigo mi mi gel antibacterial y mi cubrebocas porque pues si no estamos este con la seguridad de que no nos vayamos a enfermar o algo pues hay que cuidarnos nos vemos en el siguiente vídeo y 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